¿Qué es el Ministerio de Economía y Finanzas? El Ministerio de Agricultura y se transferirán a las regiones de Amazonas, Ayacucho, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali. Esta norma es suscrita por el presidente Yanto Malam y el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. Bien, la inversión minera en el Perú captó más de 25 mil millones de dólares. Además, crecen las colocaciones de créditos por el Día de la Madre. Tenemos un resumen a continuación. La inversión minera en el Perú captó más de 25 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 21% en los últimos tres años, señaló la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Precisó que a pesar que este sector se vio afectado por la caída de los precios internacionales de los metales, el ritmo productivo se ha mantenido por la confianza que tienen los inversionistas en nuestro país. Las colocaciones por la campaña del Día de la Madre sumarían 30 mil 800 millones de soles, lo que generaría un incremento de 12% en relación al año pasado, señaló la Asociación de Instituciones de Microfinanzas. Asimismo, indicó que las microempresas demandan créditos de 4 mil 100 soles en promedio. Por otro lado, destacó que en Lima el número de clientes crecerá 6.1% este año. Cerca de 8 mil empresas ligadas al sector exportación dejaron de realizar esta actividad en los últimos cinco años, lo que demuestra una alta volatilidad, indicó el Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. El ente señaló que se han encontrado evidencias de la fragilidad en las exportadoras, a pesar del aumento en este tipo de empresas. Bien, y tenemos el tipo de cambio al cierre. El dólar interbancario la compra 2 soles con 82 y la venta 2 soles con 84. Y en el paralelo la compra 2 soles con 80 y la venta 2 soles con 82. El euro la compra 3 soles con 89 y la venta 3 soles con 89.2. Y en el paralelo la compra 3 soles con 80 y la venta 3 soles con 84.3.